Hoy, de Guy de Maupassant, leemos el cuento Miseria Humana. En los últimos años de su vida, influenciado por el éxito de Paul Burguet, abandonó a Maupassant el relato de costumbres o realista para experimentar con la novela psicológica, con la que tuvo bastante éxito. Siempre padeciendo grandes migrañas, abusó del consumo de drogas como la cocaína y el éter, que potenciaban más su talento natural y le proporcionaban estados alterados de conciencia que lo hacían sufrir, alucinaciones y otras visiones que a la postre condicionarían su narrativa fantástica o de terror, como es el caso del cuento al que ya damos comienzo. Miseria Humana Un cuento de Guy de Maupassant Jean se animaba Déjenme en paz con esa tonta felicidad Esa dicha de imbéciles que satisface una simpleza cada vez más vulgar Un vaso de viejo vino o el roce de una hembra Yo les digo yo Que la miseria humana me destroza Que la veo por todas partes, con ojos agudos Que la encuentro donde ustedes no perciben nada Ustedes, que van por la calle con el pensamiento en la fiesta de esta tarde O en la fiesta de mañana Miren El otro día En la avenida de la ópera En el medio de un público bullicioso y jovial que el sol de mayo embriagaba Vi pasar de repente a un ser innombrable Una vieja curvada en dos, vestida de andrajos que fueron vestidos Cubierta con un sombrero de paja negro Completamente despojada de sus viejos ornamentos Cintas y flores desaparecidas desde tiempos indefinidos Y ella iba arrastrando sus pies tan penosamente Que yo sentía en el corazón tanto como ella misma Más que ella misma El dolor de todos sus pasos Dos bastones la sostenían Ella pasaba sin ver a nadie Indiferente a todo el ruido A la gente, a los coches, al sol ¿A dónde iba? ¿Hacia qué cochitril? Llevaba algo envuelto en un papel Que colgaba del extremo de una cuerda ¿Qué? ¿Pan? Sí, sin duda Nadie, ningún vecino hubiera querido hacer por ella Este recorrido que ella había emprendido Ella Este viaje horrible De su guardilla al panadero Dos horas de camino Al menos dos horas para ir y venir Y qué camino doloroso Un calvario más terrible que el de Cristo Levanté los ojos hacia los techos de las casas inmensas Ella iba allá arriba ¿Cuándo llegaría allí? ¿Cuántos descansos jadeantes sobre los peldaños A lo largo de la pequeña escalera negra y tortuosa? Todo el mundo se volvía para mirarla Murmuraban Pobre mujer Después seguían Su falda, su harapo de falda La arrastraba sobre la cera apenas unida a su vestigio de cuerpo Y había un pensamiento allá adentro Un pensamiento No Pero sí un sufrimiento espantoso Incesante Agobiante Oh La miseria de los viejos sin pan De los viejos sin esperanza Sin niños Sin dinero Sin ninguna otra cosa que la muerte delante de ellos ¿Piensan ustedes en eso? ¿Piensan en los ancianos ansiosos de las boardillas? ¿Piensan en las lágrimas de esos ojos apagados Que fueron brillantes, emotivos y joviales en otro tiempo? Se había callado algunos segundos Después continuó Toda mi alegría de vivir Para servirme de la palabra de uno de los más poderosos Y más profundos novelistas de nuestro país Emile Zola Que ha visto comprendido y contado como nada la miseria de los ínfimos Toda mi alegría de vivir ha desaparecido Se ha desvanecido de repente Hace tres años, en otoño Un día de caza en Normandía Llovía Iba solo Por la llanura Por los grandes labrados de barro Fértil que se desafían y resbalaban bajo mi pie De vez en cuando una perdiz sorprendida Acurrucada contra un montículo de tierra Levantaba vuelo pesadamente bajo el dilucio Mi disparo Apagado por la cortina de agua que caía del cielo Destallaba apenas como un latigazo Y la bestia gris se desplomaba con sangre sobre sus plumas Yo me sentía triste hasta el punto de llorar De llorar como las nubes que lloraban sobre el mundo y sobre mí Empapado de tristeza hasta el corazón Abrumado de cansancio Hasta ya ni levantar mis piernas Embadurnadas de arcilla E iba a volver cuando observé en el medio de los campos El cabriolet del médico Que seguía un atajo El coche negro y bajo Cubierto de su capota redonda Y tirado por un caballo pardo Pasaba como un presagio de muerte errante En la campiña en ese día siniestro De repente se paró La cabeza del médico se asomó y gritó ¡Eh! ¡Señor de Sparks! Fui hacia él y me dijo ¿Le tiene usted miedo a las enfermedades? No ¿Quiere usted ayudarme a asistir a una diférica? Estoy solo Y sería necesario sujetarla Mientras le arranco Las infectas membranas de su garcanta Voy con usted, le dije Y subí a su coche Él Me contó esto La angina La horrible angina Que ahoga a los hombres desdichados Había penetrado en la garganta de los Martinet Unas pobres gentes El padre y el hijo Habían muerto a comienzos de semana La madre y la hija se morían ahora también Una vecina que las cuidaba Sientiéndose también indispuesta de repente Había huido a la misma víspera Dejando la puerta abierta Y a las dos enfermas abandonadas Sobre sus camastros de paja Sin nada que beber Solas, solas Jadeando extenuadas agonizantes Solas desde hace veinticuatro horas El médico acababa de limpiar la garganta de la madre Y la había hecho beber Pero la niña, enloquecida por el dolor y por la angustia de los sofocos Había hundido y escondido su cabeza en el colchón Sin consentir dejarse tocar El médico, acostumbrado a estas histerias Repetía con voz triste y resignada No puedo, a pesar de todo Pasar mis jornadas en casa de mis enfermos Cristo Esas oprimen el corazón Cuando pienso que han quedado veinticuatro horas sin beber El viento soplaba La lluvia hacia sus lechos Todas las gallinas se habían puesto al abrigo en la chimenea Llegamos a la granja Ató su caballo la rama de un manzano delante de la puerta Y entramos Un fuerte olor a enfermedad y humedad Fiebre y moho Hospital y cueva Nos impregnó la garganta Hacía frío Un frío de ciénaga en esta casa sin fuego Sin vida, gris y siniestra El reloj estaba parado La lluvia caía por la chimenea Cuyas cenizas habían sido esparcidas por las gallinas Y se oía en una esquina sombría El ruido del fuelle ronco y rápido Era la niña Que respiraba La madre Tendida en una especie de caja grande de madera La cama de los campesinos Y escondida por viejos cobertores y viejos trapos Parecía tranquila Giró un poco la cabeza hacia nosotros El médico le preguntó ¿Tiene usted una vela? Ella respondió con una voz baja, fatigada En el aparador Él cogió la luz y la llevó al fondo de la habitación Hacia la litera de la niña Jadeaba Las mejillas hundidas Los ojos brillantes Los cabellos enredados ¡Horroroso! En su cuello delgado y tirante Profundos huecos se formaban con cada respiración Estirada sobre su espalda Agarraba con las dos manos los andrajos que la cubrían Y, tan pronto como nos vio Giró su cara para esconderse en el colchón La agarré por los hombros y el doctor Forzándola a mostrar la garganta Arrancó de ella un enorme piel blanquecina Que me pareció seca como el cuero Respiró mejor al momento Y bebió un poco de agua La madre apoyada en un codo nos miraba diciendo ¿Ya está? Sí, ya está ¿Vamos a quedar solas? Un miedo Un miedo horrible hacía temblar su voz Miedo de este aislamiento De este abandono de las tinieblas Y de la muerte que ella sentía tan próxima Yo respondí No, mi valiente señora Yo esperaré a que el señor se vaya Y les haya enviado al guardia Y girándome hacia el doctor Envíele a la madre Mautiz Yo la pagaré Perfecto, la envío enseguida Me apretó la mano Salió Y yo oí su cabriolet Que se iba por la carretera húmeda Me quedé solo con las dos moribundas Mi perro, Paz Se había acostado delante de la chimenea negra Y me hizo pensar Que un poco de fuego Sería beneficioso para todos nosotros Volví a salir, pues Para buscar madera y paja Y pronto un gran fuego iluminó Hasta el fondo de la habitación La cama de la pequeña Que comenzaba a jadear Y me senté Extendiendo mis piernas Hacia el hogar La lluvia batía Contra los cristales El viento sacudía Al techo Yo escuchaba el aliento Corto, áspero Silbante De las dos mujeres Y el aliento de mi perro Que suspiraba de placer Circulando delante del fuego vivo La vida, la vida ¿Qué era más que esto? Estas dos miserables Que habían siempre dormido sobre paja Comido pan negro Trabajado como dos animales Sufrido todas las miserias De la tierra Iban a morir ¿Qué habían hecho? El padre estaba muerto El hijo estaba muerto Estos por dioseros Sin embargo Pasaban por buena gente Que eran queridos y estimados Gente sencillas y honestas Yo observaba Cómo se abruman mis botas Y dormía mi perro Y en mí Entró una alegría desconocida Profunda y orgullosa Al comparar mi suerte Con la de estos esclavos La niña volvió a agonizar Y de repente Su respiración ronca Se me hizo intolerable Me desgarraba Como una sirena Mordiendo mi corazón Con cada jadeo Fui hacia ella ¿Quieres beber? Le dije Ella movió la cabeza Para decir que sí Y le vertí en la boca Un poco de agua Que no tragó La madre Más calmada Se había girado Para mirar a su niña Y He aquí que de repente Un miedo me rozó Un miedo sinestro Que me resbaló Sobre la piel Como el contacto De un monstruo invisible ¿Dónde estaba yo? Ya no lo sabía Soñaba ¿Qué pesadilla Me había embargado? ¿Era verdad Que ocurrían Cosas semejantes? ¿Que se moría así? Y miraba Las esquinas Sombrías De la choza Como se hubiera Esperado ver Acurrucado En un ángulo oscuro Una forma horrible Innombrable Espantosa La que acecha La vida De los hombres Y los mata Los carcome Los destruye Los ahoga La que ama La sangre roja Los ojos Encendidos Por la fiebre Las arrugas Y las marcherieses Los cabellos blancos Y las descomposiciones El fuego se extinguía Eché de nuevo leña Y me calenté la espalda Dado que tenía frío En los riñones Al menos yo Esperaba morir En una buena habitación Yo Con médicos Alrededor de mi cama Y medicamentos Sobre las mesas Y estas mujeres Habían quedado Solas 24 horas En esta cabaña Sin fuego Con solo agua Para beber Y agonizando Sobre la paja De repente Escuché el trote De un caballo Y el circular De un coche La guardia Entró tranquila Contenta De haber encontrado Trabajo Sin asombrarse Delante De aquella Miseria Le dejé algún dinero Y me largué Con mi perro Me escapé Como un malhechor Corriendo Bajo la lluvia Creyendo ir siempre Los silbidos De las dos gargantas Corriendo Hacia mi casa caliente Donde me esperaban Mis criadas Preparándome Una buena cena Fin ...